especialmente los estudiantes. 12 puntos para estudiantes, 10 para Colón, 8 para Boca. Bien, vamos a Varsovia, hay un oyente del programa que es matemático, recibido de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja ahí en Polonia, y que hemos hablado ya con él antes, y me interesa muchísimo además la posibilidad de ir siguiendo a lo largo de los días la evolución de las noticias que nos van contando. Polonia es la principal como país receptor de la que es la ola migratoria, la gente que escapa de Ucrania. Ignacio Aranziva, ¿qué tal Ignacio? Buen día otra vez, gracias por atendernos. No, por nada, buen día María, buen día a todo el equipo, espero que estén bien. Bueno, entendemos que dada la historia de los polacos y la relación tan estrecha que nos relatabas la otra vez que hay entre Polonia y Ucrania, la gran presencia de antes de migración ucraniana en Polonia, es donde más solidaridad se ve de Europa frente a lo que está pasando el ataque ruso. Sí, sí, así es María, hubo muchas novedades este fin de semana, muchas novedades con respecto a lo que es el flujo migratorio, muchas novedades con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania, pero bueno, no voy a entrar en eso porque seguramente están al tanto de todo, pero aquí en Polonia se expande el sentimiento antirruso, o antirruso, perdón, que siempre existió, pero ahora más que nunca. Te tengo que decir que en estos últimos cuatro días más de 200.000 refugiados cruzaron la frontera y se estima que pueden llegar a un total de 4 millones de refugiados, que representaría el 10% de la población de Polonia. Es absolutamente enorme ese número. Claro, y es poco habitual que el refugiado sea recibido de brazos abiertos en los países que ya forman parte de la Unión Europea, ¿no? Por lo general lo que suele pasar es que los países se cierran, sobre todo los que son como puerta de entrada al pasaporte europeo. Exacto. Bueno, sí, este no es el caso, porque son pueblos casi que te diría hermanos, por la cantidad de ucranianos que ya había antes de este conflicto en Polonia y por el sentimiento, como te decía, antirruso que hay. Realmente Polonia está recibiendo a los refugiados con los brazos abiertos. Los refugiados cuando llegan a las estaciones de trenes se les ofrece comida, se les ofrece bebida, se les ofrece ropa, se les ofrece trasladarlos a cualquier ciudad de Polonia, como hacía cualquier país de la Unión Europea, porque muchos refugiados tienen familia en la Unión Europea. Además, como te contaba la semana pasada, los hospitales están preparados para recibirlos. El gobierno polaco puso un tren sanitario que va de la frontera a Varsovia y mismo los particulares, los polacos particulares, van con su auto hacia la frontera y ofrecen traer refugiados en sus autos particulares hasta Varsovia. Claro. Y hay manifestaciones, ¿no? Por supuesto, en favor de Ucrania. Vi que la gente va a donar sangre, ¿no? En Polonia también. Sí. Sí, sí, sí. Hay muchos puntos de donación. Lo que se están pidiendo son pañales, comida, alimentos no perecederos, alimentos de higiene femenina. Y sí, hubo una manifestación muy grande el sábado que comenzó en la Embajada de Rusia repudiando por completo la invasión rusa a Ucrania y terminó en la Embajada Norteamericana, siendo por ayuda, bajo el lema de Ucrania Vez Putina, que quiere decir Ucrania sin Putin. Y está también, ¿no? La selección polaca de fútbol, charlábamos hace un ratito con Guido, tienen que jugar todavía un repechaje con los rusos para ver si consiguen una plaza en el Mundial y ya dijeron que no quieren jugar ese partido. Sí, la selección polaca, en efecto, tiene que jugar la repesta, como le gusta decir a Guido, en marzo, que es este mes, en Rusia. La tenía que jugar mismo en Rusia y se me borro tientamente y lo mismo hicieron sus pares de Suecia y República Checa. Recordemos que la chave es Polonia contra Rusia y el ganador de esos dos equipos va contra el ganador de República Checa y Suecia. Tanto Suecia, República Checa y Polonia se niegan a jugar sus respectivos partidos contra la selección rusa. Claro. Exacto, con lo cual hay una obvia complicación para ver si Rusia va a ir al Mundial porque, en definitiva, las tres potenciales llaves que puede tener, o por lo menos los tres potenciales rivales, no quieren jugar. El partido se va a ir al 24 de marzo, va a tener que resolver rápido FIFA a ver qué va a pasar con este compromiso. Ah, claro. Es una decisión que se le vino bastante encima. No, que hasta se hablaba de que FIFA lo suspenda del Mundial directamente. Se hablaba de eso. Sí, de hecho, la Federación Francesa de Fútbol se expresó a favor de que no esté en el Mundial Rusia. Ignacio, tengo una pregunta. La sensación, digamos, que al principio transmitía el presidente ucraniano Zelensky a través de sus apariciones que resultaron tan eficaces en redes sociales, diciendo que lo han dejado solo, contando desesperadamente algunas conversaciones con líderes europeos a los que le pedía no solamente ayuda militar, sino que realmente consideraran el ingreso de Ucrania a la OTAN y que le decían que no. La sensación de que habían dejado a Ucrania muy sola, ¿cambió desde el punto de vista de los polacos en los últimos días a partir de las sanciones económicas un poco más severas que tomó Europa contra Ucrania o todavía la sensación es que Europa no está haciendo lo suficiente para defender la democracia ucraniana? No, cambió, cambió por completo. Si bien la OTAN y la Unión Europea no van a enviar tropas a Ucrania, cambió por completo debido a las fuertes medidas económicas que se está tomando contra Rusia y además varios países están enviando armamento, así como España, Alemania, están enviando armamento por ahí hacia Polonia y de Polonia se cruza en tierra a Ucrania. De hecho, Ucrania está teniendo mucha más resistencia de lo que Putin esperaba, gracias al armamento recibido principalmente también por el Reino Unido. Está teniendo mucha más resistencia de lo que esperaba y se rumorea que esta guerra le está costando a Rusia 15 millones de dólares por día y se rumorea que si en 10 días no se resuelve, Rusia se retiraría. No sé hasta dónde va eso porque ahora se metió Bielorrusia y anunció que va a enviar tropas a favor de Rusia. A pesar de las amenazas de Rusia, Suecia va a enviar armamento y Finlandia está empujando para empezar a formar parte de la OTAN. Claro, que ahí es... Bueno, Putin alertó que no debería ni entrar ni Finlandia ni Suecia, que claro, uno lo ve, parece parte de Europa, pero en el mapa después lo ve si están pegaditos y en su frontera ahí con Rusia no son miembros de la OTAN estos países, a pesar de que culturalmente son mucho más europeos, ¿no? A diferencia de por ahí lo que pasa con Ucrania y los países que formaron parte en su momento de la Unión Soviética. ¿Ignacio? Bueno, estábamos charlando con Ignacio Aranziva. Ignacio es matemático, recibió en la Universidad de Buenos Aires, vive en Varsovia, oyente del programa y nos mantiene informados con muchísima precisión respecto a lo que pasa en el país, que es el primero en recibir el impacto de lo que es Europa Occidental respecto a lo que está pasando en Ucrania, porque si miran en un mapa es la frontera, es un estado intermedio Ucrania entre Rusia y Polonia y la migración mayoritariamente va en dirección a Polonia. Faltan ahora un minuto nada más para las 7 de la mañana. Somos la radio.